Y en este minuto nos hallamos con Luis Antonio Torres Siríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana. Y sabemos que usted acaba de llegar del municipio de 10 de octubre, pero muchos pueden pensar que en La Habana el huracán Ian no pasó. Bueno, sí, venimos del municipio de 10 de octubre, donde estábamos justamente calando, viendo cómo nuestro pueblo, cómo las instituciones del territorio de 10 de octubre, las fuerzas que acompañan a ese territorio del micón, de la empresa eléctrica, de comunicaciones, trabajan en función de la recuperación. Me haces una pregunta que para mí en estos días es muy recurrente. Es verdad que en Pilar del Río pasó un huracán categoría 3, pero por La Habana pasó un huracán. Yo llevo en mi responsabilidad 17 años de secretario del partido en diferentes provincias y he visto varios huracanes, lo he vivido. Y yo quiero decirle que este es uno de los que más destrozos, más destrucción ha causado al sistema eléctrico, a las comunicaciones. Y por tanto, para la psicología de la gente y para nuestro pueblo, tiene que entenderse que en La Habana también pasó un huracán. Pasó un ciclón que ha hecho muchos, muchos daños. Por ejemplo, ¿qué tipo de destrozos en las comunicaciones, digamos? El primer destrozo fue al arbolado de la ciudad. Son cientos de árboles en la ciudad que cayeron. Esta es una de las ciudades más arboladas de la región, con un reconocimiento, con premios también inclusive por eso. Sin embargo, al caer tantos árboles, la afectación a la electricidad ha sido notoria. Ustedes conocen que todos los circuitos de la ciudad se paralizaron, pero una parte importante de ello no solo fue consecuencia del disparo nacional, sino también de la cantidad de efectos que causaron sobre esas redes este huracán. La electricidad sufrió un gran efecto. También las comunicaciones. La cantidad de redes en comunicaciones que tiene playa es comparable con cualquier provincia de Cuba. Solo un pueblo, solo un gobierno con una defensa civil como la que tenemos nosotros, solo un gobierno con la capacidad de resolutividad que tiene, de organizar a todas las fuerzas de un territorio y del país también, y ponerlo en disposición de enfrentar lo que ocurrió en el occidente del país, solo un país como el nuestro puede tener ese resultado. Y te digo, ya hoy La Habana tiene más del 50% de su sistema eléctrico recuperado y alrededor del 60% de los clientes ya tienen electricidad. ¿Y en qué momento justo estamos en esta fase recuperativa que por supuesto tiene retos especiales? Bueno, miren, nosotros nos hemos propuesto que para el fin de semana recuperar el 100% de los circuitos primarios de la ciudad. Cuando digo los circuitos primarios es que en todas las áreas haya llegado la electricidad. Puede ser que puntualmente hayan personas que en los secundarios haya que estar habilitando, haya que estar reparando, pero que los circuitos todos tengan electricidad. Con lo que hagamos hoy que estamos recibiendo fuerzas del país de Tuna, de Ciego de Ávila, de Guantánamo, de Granma, con ese gesto solidario que tiene nuestro país, ya hoy La Habana está en condiciones. Con los recursos de La Habana, con los recursos del Micón, con los recursos de las comunicaciones del país, con el recurso de la Fuerza Armada y la Unión de Constructoras Militares, con los recursos que cada empresa de la ciudad ha puesto en función de lograr ir a la recuperación. Que la población, que el sistema empresarial, que las MIPIME, que las cooperativas, que muchos trabajadores por cuenta propia, ustedes están participando en la recuperación de la ciudad. Sí, lo que sucede es que a veces las personas quieren las soluciones más cercas y aunque se les dé explicaciones, bueno, han salido a protestar. Yo creo que protestar es un derecho. Pero es un derecho cuando lo responsable, el Estado y el Gobierno, está dejando de hacer lo que le compete. Pero yo creo que en las condiciones que estamos hablando, de la protesta de ayer, en vez de ayudar, frenan el cumplimiento de esa misión y de ese deseo que tenemos nosotros, que en el menor tiempo posible, tener la recuperación total. Porque mira, anoche muchos cuadros nosotros tuvimos que salir a explicar, a dar esos argumentos, a participar allí y estar con ellos, dándoles las opiniones, los criterios, para que entendieran cuál era la situación. Esos cuadros podían haber estado con los eléctricos, con los comunicadores, con los trabajadores de la construcción de comunales recogiendo escombros. El otro día el presidente de Cuba decía, hace falta muchos brazos y mucha voluntad para salir todos juntos de esta situación. Yo creo que este momento... Yo creo y ratifico, y yo creo además que lo que dijo el presidente, se está cumpliendo en muchos lugares con esa participación popular. Los centros de trabajo se han incorporado, las federadas, los federistas, los anapistas, y en ese ejercicio de manos juntas, de almas juntas, vamos a salir. Yo lo que convoco es que en cada lugar donde haya un problema, donde haya un árbol caído, donde haya escombro, nos sumemos todos. Yo creo que el mayor reclamo que tenemos que convocarnos en este momento es reclamar a aquel que no se ha sumado a la batalla por la recuperación. Y en unidad, en esa integración perfecta, que es lo que caracteriza al pueblo cubano, nosotros, trabajar duro, poner el brazo, poner el alma, poner el corazón, para que en ese menor tiempo posible la capital del país pueda manifestar ya su recuperación total e inclusive, digo más, y estar en condiciones de salir a apoyar a nuestra hermana provincia de Pinal de Ríos, que tan difícil situación tiene en este momento. Muchísimas gracias a usted. He conversado con Luis Antonio Torres Giríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana. Adelante, Estudios Centrales.